Boca campeón señoras y señores de la Libertadores con estos jugadores ejemplares con estos jugadores que conocen de estas contiendas con estos jugadores que saben todo el árbitro va a terminar el partido señoras y señores Boca se ha consagrado campeón Boca campeón Boca campeón de la Copa Libertadores Boca otra vez Boca otra vez Boca y siempre Boca y hasta cuando Boca y todo es de Boca y es un solo grito en el continente y siempre es y seguirá siendo Boca es así parece que la historia es así parece que la historia es inmodificable parece que la historia tiene colores azul y amarillo parece que nadie puede con este equipo es indestructible este equipo es ganador este equipo no tiene otra connotación que no sea la victoria este equipo pudo estar ausente de la edición pasada pero vuelve y hace esto Rusa apareció en Boca y es campeón Riquelme vino para ser campeón Riquelme eran los hinchas Román no se me hace amigo lo necesitamos pero Riquelme volvió y es campeón Boca